¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera al número 5, Liana estira medio cuerpo de ventaja al asiento Chacana. Apura en el medio el 3, Espiritual, medio cuerpo por fuera del 6, La Traviesa. Medio cuerpo adentro el 4, Trujita Carioca. Al pescuezo por fuera corre el número 11, Bulpix. A medio cuerpo corre el 2, Griet. A la cabeza por dentro se viene desempeñando la competición número 9, Saup Opera. Al pescuezo por fuera el 15, Alcanera Batia. Los últimos 550 adelante el 5, Liana. Medio cuerpo de ventaja la sigue el 2, Chacana. Tres cuartos de cuerpo al 3, Espiritual. Al pescuezo por fuera atraviesa medio cuerpo abierto a Bulpix. Cuerpo y cuarto corre el número 4, Trujita Carioca. Comienzan a volcar el codo, es la octava. Hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco por dentro, Chacana. Por fuera el 5, Liana. Tercera el 6, La Traviesa. Cuarta abierta el 11, Bulpix. En los últimos 200 metros el 5, Liana. Medio cuerpo de ventaja la sigue adentro, Chacana. Tercera por fuera la traviesa junto con el 11, Bulpix. En los últimos 70 metros el 5, Liana. Cuerpo y medio la sigue el 2, Chacana. En los últimos 20 metros el 5, Liana. Gana octava y cruzaron el disco. Chacana. Gracias por ver el video.